Asesinan al repartidor de plataformas en la colonia Miravalle. Guardia Nocturna La tarde de este viernes sobre las calles Bellas Artes Oriente al cruce con la calle Manuel Pérez Vargas en la colonia Miravalle, un hombre de aproximadamente 30 años quien se dedicaba al reparto de comida en plataformas fue asesinado con al menos cuatro disparos de arma de fuego. Uno en cráneo, otro en mandíbula, tórax y uno en uno de sus brazos. Refieren vecinos quedó herido en el lugar luego de que abandonó su motocicleta y corrió para terminar tendido fuera de una tienda de abarrotes. Sin embargo, al arribo de servicios médicos municipales corroboraron que este ya no contaba con signos vitales. En el lugar hubo otro afectado, se trató de un hombre de aproximadamente 25 años quien, refieren, se encontraba en el lugar al momento del ataque y recibió uno de los impactos por lo que fue trasladado a la Cruz Roja Toluquía en estado regular. En el lugar se hicieron presentes elementos de la Comisaría de Guadalajara, quienes fungieron como primeros respondientes y elementos de la Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes trasladarían el cuerpo a la morgue metropolitana. Cabe mencionar que el hoyo exiso era vecino de la zona, puesto que familiares llegaron al lugar para reconocer el cuerpo. Hablamos con policía de Guadalajara y esta fue la información que nos brindaron. Buenas tardes, se recibió el reporte inicial de personas lesionadas por arma de fuego aquí en los cruces, donde no se encuentran. Al arribo de los compañeros localizan a un masculino, el cual estaba en vía pública. Se piden servicios médicos, los cuales corroboran que ya no cuenta con signos vitales. El mismo cuenta con cuatro impactos en su anatomía corporal. De estos hechos, refieren testigos que estaban platicando aquí en el lugar. Se encalora la plática y se hace la discusión. Uno de los más fuertes, se saca la policía de arma de fuego y le causa la agresión. En simple vista se agresan lo que son ocho indicios de la arma corta. De estos hechos, se está haciendo el llamado al Ministerio Público para mano de conducción. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.